La historia de éxito de un vendedor joven LinkedIn Proactivo 1054 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este podcast maravilloso en el que nos encanta y nos apasiona hablar de negocios y cómo y de negocio, de marketing, de ventas y sobre todo esto aplicado a esa valiosa plataforma que es LinkedIn. Y hoy estamos un jueves más, jueves 6 de octubre del 2022 y vamos a hablar sobre, les vamos a traer una historia muy muy bonita para sacar unas valiosas conclusiones para mejorar nuestras ventas de manera exponencial y de manera inteligente sin mucho esfuerzo. Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero ya saben, no sin antes hacerles la cordial invitación para que puedas implementar este sistema de generación de oportunidades de negocio que siempre te llegan leads. Normalmente la pasión es muy importante dentro de un emprendimiento, dentro de las ventas, pero un sistema te permite la constancia a lo largo del tiempo. Este sistema es lo que les hemos preparado y les dejamos el día de hoy de manera gratuita en kateman.com slash masterclass. Revisarla y pues nos encantará saber sus comentarios y más dudas, ¿no? Bueno, el día de hoy les decía, les vamos a traer el tema de la historia, ¿no? Entonces, comienza, resulta que hace algún tiempo, por los años 50, más o menos, había una empresa que tenía ya muchos años de experiencia en el sector y contaba con un gran equipo comercial. Pero en una de las convenciones anuales que ellos llevaban, destacó la participación de un vendedor nuevo que apenas llevaba trabajando menos de un año. Y esto normalmente era de sorpresa porque para que un vendedor en ese sector llegue a posicionarse dentro de las primeras posiciones, pues pasaba muchísimo más tiempo, ¿no? No, experiencia y recorrido para que llegara a ese esquema. Pero esta persona, siendo tan joven y en menos de un año lo consiguió. Así que todo el mundo se acercó a él y le llamaba la atención, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué pasó para que tú puedas llegar a esta posición? Esta empresa era una fábrica que fabricaba todo tipo de cristalería. Y bueno, cuando se acercaron a él para saber qué es lo que él había hecho, él dijo, bueno, en primera instancia él se sorprendió, no lo sabía. Y bueno, dentro de esa indagación de qué mismo estaba haciendo, llegaron a entender cómo él manejaba este proceso ya de la venta como tal, ¿no? Y resulta que él había escogido dentro del portafolio de productos de esta empresa uno de los últimos que había sacado, que era muy potente y era que había, generaban un cristal con dos láminas, pero que en el medio tenía una lámina especial que evitaba, y esta era la propuesta de valor o el valor diferencial de ese producto, que el vidrio se rompiese al golpearse de manera fuerte y que no explote en el pedazo, sino que no se rompa. Entonces, lo que hizo esta persona es que él solicitó al departamento de producción que le facilitaran una lámina en formato A4 y que pues él, junto con esa muestra, llevaba un martillo en su maletín. Cuando él se acercaba delante del cliente, pues le comentaba, le decía, mire, le gustaría saber cómo el vidrio no se rompe. Y claro, muchos clientes, completamente incrédulos, decían, pues no, esto no creo que pueda ser, esto va a pasar. Y pero el vendedor decía, mire, le voy a demostrar. Y le ponía encima del escritorio o de alguna mesa y daba con el martillo, ¿no? Entonces, normalmente los clientes se asustaban, se tapaban los ojos, se ponían a poder de resguardo, porque ya intuían o sabían lo que iba a pasar. Pero sorpresa, los clientes cuando veían que el vidrio no se rompía, ellos mismos se quedaban alucinados. Y ahí es cuando el vendedor de manera muy inteligente sacaba papel y lápiz y apuntaba las, y les hacía primero estas preguntas, ¿cuántas unidades desea y de qué tamaño? Y aseguraba las ventas. Esto obviamente alucinó a todos los vendedores, dueños de empresa y dijeron, no, pues esto hay que replicarlo. Y comenzaron a, una vez hecha esta técnica, que todos los vendedores hagan esto, ¿no? De que lleguen y presenten cuáles son los beneficios delante del cliente de ese propuesto. Entonces, obviamente, como era de esperarse, aumentaron las ventas de manera exponencial. Entonces, saquemos tres conclusiones sobre esta parte de la historia que viene aún más, ¿no? Y es que es importante que tú puedas presentar o poner delante de tus clientes, de tus potenciales clientes, en qué le va a servir o cómo le vas a solucionar algún problema, necesidad, deseo que tenga tu cliente con tu servicio. Cuando ellos ya lo ven, lo visualizan y ven que esto supone que sí va a funcionar, ahí es cuando se generan el tema de aumentar las ventas, ¿no? También de que, otra conclusión sería que lo bueno hay que copiarlo. Lo bueno, digamos, que hay que imitar y mejorar. Y esto es lo que pasó. Saber buscar aquellas personas que han triunfado, en este caso, en el tema de las ventas, a esos buenos vendedores, ¿qué están haciendo? ¿Por qué llegan a ser buenos vendedores? Y aplicarlo, ¿sí? A tu realidad. Y por último, pues, quitarse ese prejuicio como tercera conclusión de que compartir es malo. Mucha gente dice, no, es que si yo comparto me van a quitar cuota de mercado, si yo comparto van a haber otras personas mejores que yo. Pero todo lo contrario. Más bien, lo que se comparte se mejora y lo que se mejora crece, ¿sí? Así que esas tres reflexiones muy valiosas sobre esta primera etapa de la historia. ¿Quieres conocer la segunda? Quédate hasta el final. El resto de la historia viene que el segundo año, al año consecutivo, este joven vendedor nuevamente destaca y saca con decoraciones dentro de la empresa. Entonces, obviamente, esto genera un nuevo interés y se acercan y le preguntan, bueno, ¿y ahora qué hiciste? ¿Qué hiciste para seguirte manteniendo en ese primer puesto? Y es muy bonita esta parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, él contesta que como ya sabía que ahora todos iban a aplicar la misma técnica que él hizo, pues, él buscó otra manera de aumentar esos resultados e hizo una pequeña variación sobre esta metodología. Así que, pues, en vez de que iba obviamente con los clientes, les presentaba el este, les decía a mí, les hacía la pregunta, ¿creen que esto se va a romper? Y en vez de que él agarre el martillo y rompa el mismo, lo que hizo fue darle el martillo al cliente para que él fuera el que rompiera directamente. Y eso genera y al final generó que, pues, él sea el más destacado porque se incrementaban más las ventas. Y aquí vamos con otras dos conclusiones muy, muy interesantes. De hecho, el saberse reinventar, ya tienes algo, te está funcionando, bueno, indaga y prueba otras cosas. Y si sabes que, bueno, lo compartiste, está bien. ¿Y cómo sigues liderando este tema? Por eso el pensamiento crítico, el reinventarse, el indagar es súper importante. No quedarte con una metodología y nada más, ¿no? O una estrategia y nada más. Y luego, pues, este, al saber, y esto aplica para todo. Cuando nosotros estamos en reuniones comerciales, no es lo mismo que tú le digas lo que sabes que necesita el cliente, sino más bien que a través de preguntas, él pueda sacar sus propias conclusiones y él verbalice que él sí necesita lo que tú estás vendiendo. Euróica, esto genera más cierres y ventas. Sí, porque él no puede contradecirse a lo que él mismo está sacando como conclusión. Entonces, por eso es importante que ahora digas lo que piensas, decir que quiere el cliente, pero hazlo en pregunta y nunca en afirmación. Así que espero que haya sido de su agrado este episodio del podcast. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana rematado de la semana con el video blog de Katia. Espero que lo apliques y si lo aplicas, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo fueron incrementando esas ventas? Espero que te haya gustado este segmento de ventas dentro de LinkedIn Pro. y dejarme sus valoraciones de cinco estrellas en los podcasts y recomendar a cualquiera de sus amigos, de su círculo cercano que les pueda interesar esto. Y pues nos vemos más el día de mañana. Así que chau, chau.